Música Integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud tomaron edificios administrativos del sector en Morelia, exigen la regularización de más de 5 mil trabajadores por contrato, así como seguridad social. Y vamos a estar en todo el estado, ahorita inicia la toma, vamos empezando y vamos a seguir. En vista de que no hubo respuesta por parte de las autoridades. La toma será indefinida en oficinas centrales y el seguro popular y mañana iniciarán en el interior del estado. Tengamos una solución indefinida, hasta que tengamos una solución a nuestros problemas. El día de mañana se darán cuenta de cuáles empezamos las de mañana. Consulta externa y áreas administrativas de hospitales y centros de salud serán paralizadas por 5 mil sindicalizados. Los usuarios les pedimos toda su comprensión, porque si ellos, si no podemos, no podemos dar algo de lo que carecemos. Si no vamos a dejar, siempre salvaguardándolos a ellos, que todo lo que es el área de urgencias... La protesta es la única vía para hacerse escuchar, dijo la dirigente sindical, quien demandó una mesa plural. Queremos una mesa de negociación con el Congreso del Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la delegación del Issste, por parte del gobierno del Estado. Dijeron que según sus condiciones laborales, los parámetros internacionales los colocan como trabajadores informales. Con información de Fatima Paz, informa Coasar TV.